Punto, se acabó, infórmense Muchos cibernautas están atacando a la ganadora de la casa de los famosos, Ivo Montero ¿Qué hizo con el dinero? La están cuestionando porque supuestamente ella quería el dinero para operar la naricita de su hija Y esto no ha ocurrido Vamos a ver la nota sobre lo que ella piensa Famosos Pues este mensaje es para todas aquellas personas de esta plataforma de TikTok Que están tan preocupados por la naricita de mi hija Que yo no sé qué tanto les preocupa Si a nosotros no nos preocupa en lo absoluto Porque no es un tema médico Ni que le cause ningún problema de autoestima Ni de salud A ver, entiendan una cosa Para entrar a una cirugía hay cantidad de circunstancias que se tienen que dar Para que se haga una cirugía En este momento Antonella no quiere entrar a quirófano a arreglarse su nariz Punto, se acabó Infórmense antes de hablar de criticar, de juzgar Y de pedir cuentas Vaya, vaya, vaya Hasta en eso la gente se mete ¿Qué importa qué hizo con el dinero o qué no hizo? Aparte, si su niña tiene algo en su cara Y no le molesta a la niña Eso no le afecta en su diario vivir Si a la mamá eso no le incomoda ¿Qué nos tiene que importar a nosotros eso? Dejen esa niña que ya su carnaval pasó Hace dos años que ya se llevó ese dinero Hace tiempo ya que ya ganó Cada quien atienda su cartón para que no le hagan bingo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!